Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando, Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando, Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos, Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto, Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, Como perdonando el viento, Yo soy tu sangre mi viejo, Soy tu silencio y tu tiempo, Él tiene los ojos buenos, Y una figura pesada, La edad se le vino encima, Sin carnaval, ni comparsa, Yo tengo los años nuevos, Y el hombre los años viejos, El dolor lo lleva adentro, Y tiene historia sin tiempo, Viejo mi querido viejo, Ahora ya caminas lerdo, Ahora ya caminas lerdo, Como perdonando el viento, Yo soy tu sangre mi viejo, Soy tu silencio y tu tiempo, Yo soy tu sangre mi viejo, Yo soy tu sangre mi viejo, Yo soy tu silencio y tu tiempo, Yo soy tu sangre mi viejo, Yo soy tu sangre mi viejo,